Hola amigos de youtube como estan aqui mi primera grabacion de youtube asi que vamos a ver como vamos a jugar los trucos de Warcraft es Dota yo tengo la ultima version a ver no se si ustedes tendrán la ultima version es esta la 81 War normal porque aunque le pongan dinero igual van a perder ya estamos entrando a la grab ahhh bueno vamos a poner la musica ahorita ya vamos a escuchar primero primero pones si quieres aleatorio primero voy a poner yo test para enseñarles las cosas tres test es para dinero AR le pueden poner es para elegir random es random es random random ahí esta y tengo yo este el caballero y ahora vamos a escuchar la musica vamos a ver vamos a ver y ahora se pone pones 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 la plata que vos quieres y te aparece tienes mil y ahí puedes hacerte radiance hacer las cosas que podemos hacer las voy a enseñar ahorita a ver vamos a pasar un ratito ahorita vamos a poner la musica pones pones a pones a pones pones cuchara o pones 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 y ahora como el centrarme a crear lugar y ahora lo primero que les voy a enseñar a hacer es la vanguardia, primero se come este de aquí, este de aquí del Zeus, este de aquí este escudo de 250 y después, esta es la vanguardia por si acaso, y no se compra esto, y después ahí vamos a ir, apenas que llegue te compras un anillo de 875 y el Pop Buster que vale 1200 y para hacerse un Divinity Viper es el Demon Ege y es el Sacre Relic que vale 300, 300, 300, 300, 300 para hacerse las espadas verdes se compra de sus ejércitos compran eso y vamos aquí de nuevo si vamos a ir aquí y vamos a comprar este que vale 1.800 y las espadas verdes se hace con y se compra este de aquí listo, ahora listo ya tenemos las espadas verdes tenemos 330 de daño, agilidad 30, armadura 42 para tener más daño es este de aquí para que no te peguen mucho es para que no te dañen mucho la chispa te cuesta 1.200 y es muy caro normalmente tienes que ganar unos 5.000 o 6.000 vamos por ahí estamos llegando y te compras este de 300.200 3.300 y este, el buster que hemos comprado de nuevo y ya tienes tu chispa para hacer una bolita de fuego es esta el Persebrancia, perdón vale unos 875 y para hacer un corazón esto el el porster este y este este de aquí este de aquí lo botas y le cojas y ahí está tu corazón recoges esto, esto ahora vamos a ver cómo se trata en esto vamos aquí miren ya lo están ganando el level 5 Vamos a ver como nos va a matar Si mira Este es tu truco Este es así Y voy a grabar la segunda parte Me van a esperar por favor Ya Tiren así Si mira lo mato Rápido Ya estoy un indio Bueno gracias por ver este video Adios